El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office y con el código PROFE escrito en mayúsculas obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras, esta serial te servirá para un computador ID por vida, finalmente licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y con la serial que ellos te entregan podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial donde aprenderás a estar realizando el jailbreak a tu dispositivo en cualquier versión de iOS 12. Te va a servir especialmente en estos equipos debido a que no pueden estar actualizando más allá de esta versión de iOS y en este caso, si es que venimos al ícono de las configuraciones de iOS y estamos bajando allí hasta General y luego vamos arriba en Información, si te das cuenta es un iPhone 6 que se encuentra en iOS 12.5.7 que es la última versión que se está firmando al día en el cual se grabó este video. El jailbreak que vamos a estar realizando es este, el de Quimera, que te voy a mostrar a continuación cómo estarlo instalando. Si es que llegas a tener algún tipo de error o quieres intentar otra herramienta, también puedes estar ocupando el jailbreak de CheckRain. Este tutorial también te lo voy a dejar en la descripción de este video. Lo que tienes que estar haciendo a continuación es estar yendo a tu computador con Windows o Mac OS y tienes que estar yendo a la página de Quimera y acá en el botón de descarga, si te das cuenta, tienes que estar presionando dependiendo la versión de iOS que tenga tu equipo. En mi caso, como es esta, lo voy a estar tocando, solamente pesa 30 megas y esperamos a que baje este archivo .ipa. Una vez que lo haya hecho, tenemos que estarlo instalando en nuestro dispositivo ocupando cualquiera de estas tres herramientas gratuitas. La primera es AltStore, también te va a estar sirviendo 3 uTools y lo mismo con SiteLotD. En este caso, yo voy a estar ocupando esta última herramienta. Si es que vamos bajando, te vas a dar cuenta que nos dice que tenemos que tener instalada la última versión de iTunes, pero no tiene que ser la versión que se baja desde la tienda de Microsoft, sino con estos enlaces que son los oficiales de Apple dependiendo de tu computador. Bueno, la mayoría de 64 bits lo tienes que descargar e instalar y lo mismo con iCloud para Windows. Luego que hayas seleccionado la versión que es para tu computador, ya sea de Windows o Mac OS, lo que tienes que hacer es estar abriendo la herramienta y vamos a conectar nuestro dispositivo al computador vía cable USB y esperamos a que termine de cargar y aquí la vamos a tener. Si es que quieres ver cómo yo tengo los ajustes de esta herramienta, son estos que estás viendo acá. Ahora simplemente hay que arrastrar este archivo .ipa, que es el que bajamos recién, lo soltamos acá y ahora presionamos acá en el botón de Start y le damos acá la flechita para que nos muestre todo el procedimiento ahora que se está realizando. Esperamos a que aparezcan todos estos porcentajes que nos van a estar indicando que se está instalando la aplicación .ipa en el equipo. Si te das cuenta ya dice Done. Ahora vamos a regresar a nuestro dispositivo. Y lo que vamos a estar encontrando es esta aplicación de Quimera allí en la pantalla de inicio. Si la abrimos nos dice que viene de un desarrollador no confiable y esto es porque es una aplicación que no instalamos desde el App Store. Tenemos que darle los permisos. Le damos acá en Cancelar y luego vamos acá al icono de las configuraciones de iOS. Vamos a estar bajando hasta donde dice allí en General y luego bajamos hasta donde dice acá en Administrador de dispositivos. Y ahí va a estar el correo electrónico con el cual utilizamos ahí en SiteLondie para estar instalando la aplicación de Quimera. Y en esta parte es muy importante. Tiene que estar conectado ya sea al Wi-Fi o a los datos móviles. Y luego vamos a tocar acá en el botón de Confiar y le damos otra vez allí en Confiar y listo. Ya está verificado, ya le dimos el permiso final. Ahora vamos a abrir otra vez la aplicación de Quimera. Y pa-pa-pa-un. Ahí vamos a tener lista la aplicación del Jailbreak para estarlo realizando en nuestro dispositivo. Tocamos allí el botón circular en el centro para que lo empiece a realizar. Va en el paso 1 de 3. Aguardamos allí a que simplemente esté avanzando. Y lo que debiese ocurrir ahora es que el dispositivo se apague y se encienda automáticamente. Esperamos a que termine el reinicio. Y cuando volvamos allí a la pantalla de bloqueo para tener una mayor estabilidad para hacer este Jailbreak te recomiendo que aguardes a lo mejor un minuto. Esperes allá que carguen los widgets y luego vuelves a abrir la aplicación de Quimera para estarlo intentando. Vamos a estar abriendo otra vez la aplicación de Quimera. Una vez que ingresemos, esperamos allá que termine de cargar. Y otra vez vamos a presionar allí en el botón de Jailbreak y esperamos a que siga con este proceso. Si te das cuenta, nos dice ahora este mensaje que es necesario estar reiniciando el dispositivo. Se va a apagar y encender automáticamente el dispositivo y luego tenemos que abrir otra vez la aplicación de Quimera. Así que presionamos allí en el botón de OK y solito ahora tu dispositivo se va a reiniciar. Cuando ya hemos regresado a la pantalla de bloqueo vamos a ingresar otra vez allá al dispositivo y ya por última vez vamos a estar abriendo la aplicación de Quimera y otra vez vamos a presionar allí en el botón de Jailbreak y esperamos a que siga avanzando. Ahora cuando llegue al paso 3D3 por última vez ya el dispositivo se va a apagar y a encender automáticamente y ya cuando ingreses allí a la pantalla de inicio papam, va a estar Cilio instalado así que podemos estar ingresando con toda libertad. En esta parte recuerda que tienes que estar conectado al Wi-Fi o a los datos móviles para que termine de cargar correctamente. Ahora si es que vamos allí al lugar de las fuentes nos van a estar apareciendo estas. Te recomiendo que la de Packix estés deslizando ya a la izquierda y le des a eliminar ya que fue reemplazada por Havoc y ¿cómo es que le añadimos esta nueva? Bueno, vamos arriba a la derecha en el signo más y tenemos que estar escribiendo Havoc.app y luego tocamos ahí en añadir fuente y esperamos a que le agregue ahora al dispositivo. Una vez que ya lo tengamos y te das cuenta abajo también en el menú de los paquetes aparecen 47 notificaciones son paquetes que hay que estar actualizando así que tocamos ahí en el botón de actualizar todo y nos va a aparecer ahora este banner en la parte inferior si es que lo tocamos se van a desplegar todos los paquetes que son necesarios para que este jailbreak esté funcionando correctamente así que lo que basta hacer ahora nada más es tocar allí en el botón de confirmar y esperamos a que baje cada uno de ellos para que posteriormente comience a hacer la instalación de cada uno de estos paquetes. Una vez que termine se va a habilitar allí el botón de listo lo vamos a estar presionando y si te das cuenta ya se fueron las notificaciones vamos a ir abajo donde aparece allí en el buscador lo vamos a estar escribiendo por ejemplo Power App esta aplicación que nos va a entregar varias opciones para estar reiniciando nuestro dispositivo le damos allí en el botón de obtener y se habilita este banner si es que tú cuando ingresas te aparecen otros tweaks aparte de Power App o el que tú estés buscando no te preocupes es normal simplemente le das allí en confirmar y va a empezar a realizar lo que es la descarga e instalación de este tweak una vez que termine va a aparecer el botón ahí abajo de reiniciar Springboard lo tocamos para que se haga un reinicio rápido del dispositivo y cuando hayamos vuelto en la pantalla de inicio ¡pam! ahí vamos a estar encontrando ese icono y cuando ingresemos si te das cuenta tengo la opción para reiniciar apagar hacer un reinicio rápido entrar allí en modo seguro y muchísimas más opciones y si quieres aprender que otras cosas puedes estar haciendo ahora en tu dispositivo bueno luego que te suscribas y active la campanita te recomiendo que vengas acá a mi canal a la parte superior donde aparece la lista de reproducción y acá fíjate en la segunda que dice reviews de tweaks y aplicaciones y una vez que ingreses aquí vas a estar encontrando muchos otros videos donde te enseño a cómo estar sacando del aburrimiento a tu dispositivo haciendo muchas más cosas gracias al jailbreak y eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica Chile te espero esta semana con otro video chao chao chau